hey amigos de fútbol total cómo están espero muy bien se ha rumorado que cristiano ronaldo podría llegar al real madrid sin embargo esto tiene pros y contras analicemos de qué se trata en las últimas semanas se ha hablado del posible regreso de cr7 al real madrid aquí analizamos los pros y contras de su fichaje el real madrid está teniendo serios problemas para marcar gol esta temporada y eso ha desembocado una serie de rumores sobre el posible regreso del portugués se agarró 7 al real madrid el siguiente año el futbolista cumplirá 36 años en febrero está jugando en la juve que aún no ha conseguido ser de todo feliz en su marcha tras irse del real madrid en aquel 2018 en este 2020 cristiano ronaldo ha hecho varios guiños al real madrid como estar presente en el encuentro ante el barcelona del pasado 1 de enero disputado en el bernabéu el internacional portugués lo ganó todo en el conjunto blanco y veía con buenos ojos ponerse a órdenes de el francés y nedín sidan de nuevo antes de colgar las botas a estos rumores se ha sumado la petición de un sector de la afición madridista que quiere ver a cristiano ronaldo vestido de blanco y marcando goles en el bernabéu como fue en el pasado el real madrid por su parte sabe que cristiano ronaldo quiere regresar a la capital de españa pero su edad le pone un impedimento muy grande ya que frenaría la progresión de los más jóvenes y obligaría al conjunto blanco a renunciar a fichajes de primer nivel como lo son lautaro martínez alan o el mismo mbappé para determinar si el real madrid deberá fichar por el delantero portugués cristiano ronaldo en el verano del siguiente año les dejo una lista de los pros y contras los pros uno de los mejores jugadores de la historia cristiano ronaldo es uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol y cuenta con un alfato goleador difícil de encontrar el día de hoy el jugador de la juventus que tiene energía físico y ambición de futbolista de 20 22 años y tiene toda la carrera profesional por delante es un líder desde su marcha el real madrid no cuenta con un futbolista que tire del carro a la hora de ir al ataque cr7 sería ese líder que tanto demanda el club sergio ramos por el momento es el jefe de la defensa pero hace falta quien echa el equipo a la espalda en los últimos metros experiencia es uno de los futbolistas con mucha experiencia a sus 36 años ha jugado partidos de la primer league la liga de santander sería champions league eurocopa y mundiales saben gestionar muy bien la presión que rinde un gran nivel en cualquier en todo tipo de encuentro como dato real madrid conquistó cuatro champions en cinco temporadas conoce el real madrid así es cristiano ronaldo no necesitaría que sea una real madrid ya que jugó nueve temporadas en el conjunto blanco y conoce a la perfección la forma en la que se trabaja en la entidad madridista pero cuáles son las contras de fichar a cr7 la edad el principal inconveniente de cristiano ronaldo de su edad el futbolista portugués de la juventus cumple de 36 años dentro de dos meses y está en la recta final de su carrera aunque mantiene buen físico cristiano ronaldo es un futbolista que estaría pocas temporadas en el conjunto blanco que los años no pasan un balde a nadie frenaría a los jóvenes así es cristiano ronaldo vuelve al real madrid lo haría como titular indiscutible por lo que jugar es como vinicius rodrigo que harían resegados para el segundo plano y como los decíamos anteriormente jugadores como mbappé alan descartados para el fichaje del 2021 si cristiano ronaldo tanto kilian mbappé como alan quedaría totalmente descartados para el próximo verano el atacante portugués tiene una ficha muy alta por lo que florentino pérez el presidente del real madrid tendría que elegir entre el portugués mbappé o alan un mal negocio riesgo de un bajón a medida que los futbolistas van cumpliendo años hay mayor riesgo de que un bajón ya con 36 años cristiano ronaldo puede dejar de ser determinante cualquier momento por lo que el real madrid estaría corriendo un riesgo a priori y sería innecesario en conclusión tú qué opinas de la vuelta de cristiano ronaldo al real madrid los malos pro o los contra deja nuestra opinión en la caja nos vemos ya sabes el vídeo comenta suscríbete chao chao no 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 no